Sí, sí, ya sabes que a mí me gusta comer de todo. Vale, pues nos vemos esta noche para cenar. Sí, de acuerdo. Vale, te dejo. Venga, chao. Hola, señora Mercedes. Ya he llegado. Señora Mercedes. Señora Mercedes. ¡No entres! Es que estoy con mascarilla en la cara y no me gusta que me vean así. Perdone, pensaba que no estaba. No escuché la puerta, cariño. Empieza limpiando el estudio. ¡Rebeca! No toques la maleta. No toques la maleta. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Puedo entrar! Con su permiso voy a entrar ¡Gracias! ¿Señora? ¿Señora? Te he dicho que no toques la maleta. ¿Cómo has sabido que...? Ahora él viene a por ti. ¿Quién? ¿Quién viene a por mí? El hombre del sombrero. ¿Quién viene a por ti? 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 ¿Quién viene a por ti?